...con Ignacio Maldonado Yona, teniendo en cuenta justamente esta situación que venimos mencionando que tiene que ver justamente con los más de 3.500 árboles plantados en toda la ciudad en lo que tiene que ver con el transcurso de este 2023 justamente en materia de plantación vinculados al plan de arbolado que lleva adelante la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. Ahí lo tenemos en línea, Ignacio Maldonado Yona, Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, justamente tratando de tener un poquito más detalles acerca de esta situación. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Fabián y Mariana, te saludan aquí desde Litoral Radio. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos a la mesa. Ignacio, mencionaba recién yo más de 3.500 árboles plantados en lo que va desde 2023 en toda la Ciudad de Corrientes. Así es. Una puerta fuerte que venimos llevando adelante de la Municipalidad, donde el año pasado nos planteamos plantar 2.500 árboles y pudimos superar la meta y este año elevamos ese número a 3.000 árboles y que lo pudimos pasar por más de 500 árboles. Así que muy contentos con el resultado. Un trabajo muy fuerte que llevaron adelante casi todas las bases de trabajo del área de espacio público, tanto como el arbolado y las diferentes bases que mantienen la ciudad para poder lograr el objetivo. Mencionabas entonces el año pasado 2.500 como objetivo cumplido. Este año superar esa cifra, ya vamos por 3.500. ¿Cuál es el objetivo para finalizar el año? Nosotros, este año, nos queda por plantar algunos pedidos puntuales, algunas instituciones que venimos trabajando en conjunto y ya empezando a planificar el año que viene, donde tenemos la meta de plantar 5.000 árboles para poder llegar al fin del 2025 con 15.000 árboles plantados en esta gestión. Es interesante el proceso pensando también en lo que implican los árboles como oxigenación en una ciudad que parece, por contraste, estar cargada cada vez un poquito más de cemento. Digo, ¿cómo vienen manejando ese equilibrio por ahí entre lo que tiene que ver con lo verde y lo que por ahí puede estar más vinculado a otras áreas, incluso que tiene que ver con la obra pública en la que por lo menos uno ve más intervenciones vinculadas al cemento que a la propia plantación? Esto fue un paradigma que se fue cambiando en los últimos años. Nosotros, junto a la Secretaría de Infraestructura, siempre hacemos un trabajo conjunto, como también con el Ministerio de Obras de la Provincia, donde se empezó a incorporar en todas las obras que se realizan la parquización y la arborización con un trabajo conjunto, donde muchas veces, antes, en gestiones anteriores, y ahí es donde clamo a los vecinos. Se hablaba mucho de que se plantaban muchas palmeras y demás y de estas cuestiones, los tortasanos, se empezaron a plantar árboles para darle más sustento a lo que llamamos el techo verde, que es la sombra que van a generar los diferentes árboles a medida que vayan creciendo. De estos 3.500 árboles que se plantaron hasta el momento, ¿qué especies son y dónde están? De estos árboles son todas designativas, que provienen del lidero municipal. Nosotros trabajamos en dos esquemas de plantación, uno por el programa Un Árbol, Un Vecino, donde cada vecino puede solicitar a la municipalidad que se planta un árbol en su hereda, solicitando al 147, al Munibot o a las redes sociales de la municipalidad, y por otro lado, un esquema de plantación en espacios públicos. Ahora, esta última plantación, por la que superamos el número, se hizo un trabajo previo de participación ciudadana en el marco del primer plan de gobierno abierto de la ciudad, donde se invitó a los vecinos a elegir dentro de una terna de lugares donde ellos preferían plantar. Ahí fueron elegidos la avenida Independencia, la plaza Mercosur y el barrio Santa Catalina. En esos tres lugares se plantaron más de 400 árboles. Eso en esta última etapa del proyecto. Digo, en esa relación que tienen con el vecino, por ahí, nosotros hemos recibido alguna cuestión vinculada a la quita de algunos árboles. ¿Cómo manejan ustedes esa situación? Pensando por ahí, sobre todo, en aquellos vecinos que quizás no estén tan de acuerdo con esta medida. Digo, ¿por qué se quitan algunos árboles y cómo es la metodología por ahí para llevar adelante el proceso? Sí, hubo unas semanas atrás un inconveniente con una nota que podemos redactar donde se hablaba de la extracción de un número grande de árboles. Yo esa misma semana salía a mentir. En esta sesión tratamos de extraer la menor cantidad de árboles posible y lo que se hace es un mantenimiento constante para evitar los árboles más añecos puedan causar algún tipo de inconveniente a la seguridad, tanto de los peatones como de la ciudad. Y también tiene una postura de que cuando hay un árbol que cumple su ciclo de vida, hay que extraerlo. Cada árbol que se extrae se plantan dos nuevos para así poder agrandar la cantidad de árboles y también tener una opción positiva en cuanto a la extracción. Juan, te consulto, mencionaste el trabajo en conjunto con infraestructura, en todas las modificaciones, remodelaciones que se están llevando, está planteado que se mantenga el verde de cada espacio y también te consulto por la futura intervención de la Plaza Libertad con un miedo de los vecinos de que se transforme en más cemento que verde el pulmón del Barrio Libertad. Sí, por ahí son miedos que se suele tener por no contar con toda la información sobre el proyecto. Ese mismo miedo también hubo en la Plaza de la Cruz, donde se mantuvieron todos los árboles, hasta se agregaron nuevos árboles en la plaza y donde lo único que se mantuvo de cemento son los caminos originales de la plaza sin agregar ningún nuevo camino ni ninguna otra parte con cemento. Siempre valorando el verde y sumando tecnología, que por ahí antes nos contaban las plazas, que es como río automático, para poder tener la plaza lo más verde posible. Ignacio, finalmente pensaba en esto vinculado a la costanera, ¿no? ¿Cómo va a ser el trabajo ahí de arbolado? Pensando sobre todo en aquellos que por ahí, ya como vos decías, han cumplido su ciclo y que en este caso puedan tener algún tipo de peligro de derrumbe en situaciones como esta en las que podemos llegar a tener fuertes ráfagas de viento. ¿Cómo va a ser el trabajo en ese sentido? Nosotros ya en la temporada de mantenimiento y previo a la obra de costanera, junto con la empresa, se hizo un relevamiento en los árboles, se hizo un censo junto a la Facultad de Agronomía, identificaron cuáles eran los árboles que podrían estar comprometidos en cuanto a temas sanitarios y demás para el esquema de prevención. ¿Cómo también se generaron nuevos espacios de plantación? Y en todo lo que es costanera norte, ya hayamos plantado, junto a la empresa, más de 150 árboles nuevos que se van a sumar ya a todos los árboles existentes que generan el paisaje que todos los días disfrutamos los vecinos de la ciudad. O sea que no se van a sacar estos 60 árboles como se mencionaba. Así es, como ustedes dicen, no se van a sacar. Bien. Ignacio, te agradecemos el tiempo, es muy amable como siempre. Gracias por el tiempo. Un abrazo. Ignacio Maldonado, yo una charlada con nosotros, él forma parte en este caso del área, es Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, principalmente charlando en lo que tiene que...